Hola sobrinos, hola que tal, bienvenidos a este que es tu canal y este video lo dedicamos a Kinder Sorpresa y la Liga de la Justicia Tenemos estos 8 huevitos Kinder que tienen sorpresas de la Liga de la Justicia, vamos a ver si nos sale la colección completita Así es que, ¡iniciamos! ¡Sobrinos! ¡Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro video! ¡Número 71! ¡Gracias por 71 videos! Y vamos a empezar a ver nuestros huevitos Kinder de la Justice League Y esta edición de Kinder Sorpresa tiene estos 8 personajes de la Liga de la Justicia Vamos a ver cuál nos sale, nos puede salir Batman, Harley Quinn, Superman, Cyborg, la Mujer Maravilla, Aquaman, la Batgirl y tu Flash En este primer huevito tenemos a los superhéroes consentidos, que tu Superman y tu Batman Y nuestra primer sorpresa se trata de... ¡La Loquilla de Harley Quinn! ¡Vamos a armarla! Pues aquí tenemos a Harley Quinn Pues si ya nos salió Harley Quinn, pues agarramos este huevito donde aparece ella y la Batgirl Abrimos y se trata de... ¡Algo verde! ¡Tenemos a Aquaman! ¡Aquaman! Muy bien, tenemos a Aquaman y a Black Manta Y ya que nos salió Aquaman, pues ahora agarramos el huevito donde está él con la Wonder Woman, con la Mujer Maravilla Abrimos y se trata de... ¡Algo rojo, gris! ¡Tenemos a Cyborg! ¡Cyborg! Pues aquí tenemos a este Cyborg, ya saben, mitad máquina, mitad humano Y Cyborg aparece con su figura de Deadshot Pues hasta el momento vamos bien y pues ahora vamos con este huevito Ya vimos a Cyborg y aquí tenemos a Flash Abrimos y veamos si seguimos siendo afortunados ¡Algo amarillo! Y se trata de... ¡Bad Girl! Aquí tenemos a Bad Girl Y bueno, ya vieron los detalles En la base viene el murciélago Y su figura es de Mr. Freeze Vamos súper bien y bueno, si ya nos salió Bad Girl, pues vamos con su huevito Abrimos nuestro chocolate Sacamos la yemita Y tenemos... ¡Algo amarillo! Tenemos otro Aquaman Tenemos Aquaman y en los detalles tiene su tridente Y al malvado Black Manta Hay que destruirlo Ahora nos vamos con este de Aquaman Ya ven que así le vamos haciendo Vamos a ver, nos falta La Mujer Maravilla Batman Superman Y aquí tenemos... ¡Tenemos a Batman! ¡Nos salió Batman! Tenemos a Batman y en los detalles presenta el murciélago Y la figura a derribar es la de el Joker, su archienemigo Vamos con este huevito Vamos a ver si tenemos la suerte de tener a Superman Y tenemos... ¡Tenemos! ¡Al súper rápido de todos! ¡Flash! Pues aquí tenemos a Flash Los detalles Tiene un rayo Y ese súper malvado no lo conozco Se ve que es como el Indio Apache del futuro malvado extremo de la muerte Y nos vamos con nuestro último huevito Vamos a ver si es el de la suerte Lo abrimos Y se trata de... ¡Mujer Maravilla! Tenemos a la Mujer Maravilla Que en los detalles tiene las dos W's de Wonder Woman Y el malvado a derribar es Darkseid Pues muy bien Bien sobrinos Si nos damos cuenta las instrucciones Además de que nos dice cómo se arma Nos hace referencia a que las basecitas como esta Se les puede poner un hilito Y se pueden llevar como llaveros Los logos de los superhéroes de la Liga de la Justicia Que este escudito que traen las figuras Se les puede poner en la parte de arriba Y después Lanza la figura Y puede tirar a los malvados que vienen acompañados O sus demás figuras ¿No? Vamos a ver qué tal sale ¡Uy! Si sale fuerte La ponemos Soltamos ¡Eso! Y así se desesperan Pues así los tiran todos ¡Todos! Sobrinos Muchas gracias por habernos acompañado en este video Y vean Casi Casi Acompletábamos la colección de la Liga de la Justicia Solo nos faltó Superman Pero todos los demás Ya los tenemos Y están maravillosos Están bien detallados Ya los vimos Y también Jugamos un poco con ellos Muchas gracias por habernos acompañado Les agradezco Si nos regalan un like Si se suscriben Y también los invito a que Nos sigan en nuestras redes sociales Muchas gracias Disfruten de la Liga de la Justicia Y hasta la próxima ¡Adiós! Y también disfruten de Su chocolate Kinder ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!